La Asociación de Carniceros en San Juan de los Morros, Estado Huarico, aseguró que durante los primeros tres meses del año el consumo de carne ha disminuido más de 60% en la capital de esta zona llanera del país ante la falta del poder adquisitivo de las personas. Cito, Los ciudadanos no tienen dinero suficiente para pagar la carne que requieren o necesitan, dijo Luis Mota, presidente de la asociación. Destacó que también han intentado ofrecer ofertas o combos para que el consumidor pueda adquirir el rubro, sin embargo, las ventas siguen siendo bajas. Empresarios e industriales agrupados en FEDECámaras en el Estado de Mérida advirtieron sobre los posibles cierres de negocios o por aumentos en los impuestos. Además, mencionaron las fallas en los servicios públicos como una de las principales limitantes para los trabajadores. Comentaron que la Alcaldía del municipio Libertador anunció algunos aumentos en los impuestos. César Guillén, presidente de FEDECámaras en Mérida, aseguró que este aumento no fue consultado y representa además montos impagables para los comerciantes. El presidente de la Cámara de Industriales del Estado de Aragua, Freddy Lujano, informó que debido a la escasez de combustible está en crisis el suministro de alimentos y medicamentos que producen sus afiliados en la región. Lujano agregó que de mantenerse la actual escasez de gasolina podría agravarse la situación, no descartando paros técnicos de las industrias por los problemas de movilización de materia prima, producción y personal. El Colegio de Farmaceutas de Carabobo aseguró que la escasez de fármacos se ubica en 30% ante las fallas de combustible. Así lo informó Reinaldo Piña, presidente del Colegio de Farmaceutas en la región, quien manifestó que esta situación afecta también al personal que elabora en estos centros ante la imposibilidad de trasladarse a sus puestos de trabajo. Exhortó a las autoridades a tomar acciones efectivas que garanticen el suministro de combustible para evitar que la cifra de desabastecimiento siga en aumento. Los funcionarios de Protección Civil en Táchira han trabajado durante la pandemia en la llamada primera línea de atención, por lo que Jaibert Zambrano, director de la institución, pidió a las autoridades encargadas que sean incluidos en las jornadas de vacunación contra la COVID-19. Cito, requerimos con urgencia que seamos tomados en cuenta todos los héroes de naranja para ser vacunados. Sabemos que el personal de salud ya cumplió con su segunda dosis. Nosotros debemos estar cerca de esa lista para poder darle también ese respaldo a nuestro personal que día y noche trabajan sin descanso, pidió Zambrano. La directora del Terminal Terrestre de Maturín, capital del estado Monagas, María Mata, informó que las rutas hacia Ciudad Bolívar, San Félix, Santa Elena de Guairén y Caracas continuarán cerradas debido al aumento de casos de la COVID-19 que se han registrado durante los últimos días en la región. Ante esta situación, los conductores que trabajan en el terminal explicaron que el cierre de rutas ha generado grandes pérdidas económicas, lo que les dificulta poder cubrir los gastos para el mantenimiento de las unidades de transporte. Ante la llegada temprana de las lluvias, los habitantes de Guadualito, capital del fronterizo municipio Paese del estado Apure, temen una inundación de la población debido al desbordamiento del río Zarare, actualmente no dragado y cargado de sedimentos, según argumentan pobladores de la zona. Javier Ramírez, habitante de la localidad, aseguró que la comunidad agrícola Las Bocas de Río de esta jurisdicción ya se encuentran inundadas debido a que quedó fuera del perímetro del muro de contención del sector, hecho además por el gobierno regional el año pasado en el río Zarare, que bordea la ciudad. La delegación municipal en punto fijo del 6 CPC del estado Falcón, bajo la dirección del comisario general Orlando Herrera, desarticuló una red de trata de personas que operaba en el municipio Los Teques, la cual presuntamente raptaba a jóvenes y por vía marítima las trasladaban a las islas del Caribe para la explotación sexual. Un total de siete hombres, entre ellos un adolescente y cuatro mujeres, dos de ellas adolescentes, fueron detenidos por el 6 CPC en tres allanamientos realizados según los reportes de la Dirección de Seguridad y Participación Ciudadana de dicho municipio, uno de ellos con antecedentes penales e incluso una condena por distribución de drogas en el año 2010.